El cambio La propuesta en la asamblea Que van a aprobar un proyecto Para casa Para misiones y te digan no Tu sabes que el día que nosotros llevamos el cetadique Para los adultos mayores En vez de discutir el cetadique para los adultos mayores Tu sabes que hizo Pesús Discutió eso de garaje Y entonces no quiso discutir la aprobación De los adultos mayores Mira, yo veo todos los canales Hay que ser Hay que tener conciencia No me dejen engañar No me dejen engañar No me dejen engañar ¿Quién es uno de la cola? Todos los ciudadanos ¿Quién solo va a ir a la empresa? No vale, eso lo va a acabar el gobierno ¿Quién tiene los dólares? ¿Quién tiene los dólares? Se los agarra Se los agarra ¡Ese es el cojo de compadre! ¡Ese es el cojo de compadre! ¡Ese es el cojo de compadre! No, 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 no ¿Quién tiene los dólares? ¡Ese es el cojo de compadre! ¡Ese es el cojo de compadre! ¡Pues es el cojo de compadre! ¡O sea el cojo de compadre! Ahí sigue la comida ¡Ahí viene afuera pero te está un pedacito! ¡Ajá, si es el cojo de! ¡Ja, ja, ja!